hola bienvenidos a este vídeo donde explicaré para qué sirve typescript mi nombre es jose cabrera soy frontend y javascript developer en este vídeo hablaré más o menos cuáles son las ventajas o para qué sirve directamente el uso de typescript en nuestro día a día a la hora de desarrollar typescript nos ofrece directamente el hecho de poder utilizar funcionalidades modernas de javascript como typescript engloba directamente nuevas funcionales de javascript el hecho por ejemplo de declarar funciones a través o utilizando directamente las arrow funciones declarar variables con cons cons let por lo tanto typescript engloba directamente estas funcionales modernas de que se van introduciendo poco a poco dentro de javascript ya lo podemos utilizar directamente a día de hoy dentro de typescript también nos ofrece la posibilidad de tipar nuestro código esto lo veremos un poco más adelante más o menos cómo conseguimos el hecho de poder tipar todo tanto nuestra variables como funciones el tipo de retorno que va a devolver una función o los parámetros que recibe esta función en concreta también nos permite el hecho de poder utilizar a object de oriente programming es decir programación orientada a objetos utilizando la palabra clave class que no permite directamente crear una clase sin tener que pasar por todas esas estructuras de prototype y todo eso en realidad lo que hace directamente es ocultar todo ese proceso simplificando y haciendo la experiencia de desarrollo mucho más fácil también type script nos favorece mucho a la hora de desarrollar porque permite detectar errores en el proceso de desarrollo esto implica que siempre el programador comete un error en el proceso de compilación del código va a recibir un feedback muy rápido de cuál es el error que ha cometido incluso en los editores de hoy en día si estás trabajando contra el script sobre todo visual studio code favorece mucho esa integración esto es debido a que visual studio visual studio code está hecho en type script por lo tanto esa integración es bastante fuerte y a medida que tú vayas desarrollando con este editor en concreto pues vas a tener un feedback continuo de cuáles son los problemas o tendrás un auto completado mucho mejor a la hora de desarrollar por tanto veamos un ejemplo de cuáles son estas estas utilidades que nos ofrece el script a través de una serie de ejemplos realmente estoy en la página principal de type script que tiene un playground aquí arriba que podemos acceder directamente a una serie de un editor de texto online que nos permite escribir código a través de ello en este caso he declarado por ejemplo una una función que se va a llamar a que lo que hace directamente es recibir un parámetro a que será de tipo number y un parámetro b que será también de tipo number lo que hará esta función directamente es a sumar a dos valores numéricos vale a la hora de utilizarlo lo que puedo hacer es llamar a esta función le pasó un 1 y un 2 y esto sería más o menos como utilizar esta función que pasa en aquellos casos donde yo comete un error por ejemplo aquí le estoy pasando un string pues type script en este caso detecta el error me está diciendo directamente que no no estoy cumpliendo con con mi tipado porque en todo momento le he dicho que a y b son de tipo numérico y aquí lo que estoy haciendo a la hora de utilizar esta función le pasa un numérico y un string por tanto type script ya me está dando un mensaje de advertencia un error en concreto diciéndome que no estoy pasando los valores acorde al contrato que yo he definido a la hora de declarar mi función otra de las cosas que hemos comentado en este vídeo es el hecho de que también type script ofrece la posibilidad de poder utilizar orientado a objetos por lo tanto te ofrece el hecho de poder utilizar la palabra clave class con esto directamente ya podemos crear una instancia de nuestra clase en este caso voy a poner person es igual a new person de esta manera más o menos ya nos permite crear los primeros pasos para aplicar una programación orientada a objetos por último directamente como detalle hemos visto más o menos que type script continuamente nos da ese feedback de los errores que estamos cometiendo por lo tanto ese proceso o esa experiencia de desarrollo favorece mucho a la hora de trabajar con type script hasta aquí este vídeo sobre type script espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre type script haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars si quieres y